Pues bien, yo creo que cada partido es un parteaguas. Cada partido sabemos que tenemos que trabajar diferente, no perdiendo el estilo de juego, pero sabemos que la liga va evolucionando, no te puedo decir que años, o sea, evoluciona cada semana. Tú ves una cosa jugar a un equipo de la liga de primera edición y el otro fin presenta otra cosa y de repente otras niñas muestran otra cosa y la liga sigue creciendo. Entonces, yo como evalúo el proceso de mi equipo, yo creo que tenemos que seguir trabajando inteligentemente. Hemos evolucionado, hemos trabajado un poco más con cabeza, hemos pensado mejor en cómo hacer las cosas, en scoutar los equipos. Yo creo que de ahora en adelante el trabajo es jugar con cabeza, ¿no?, inteligentemente. Yo pienso y lo veo diario y día a día, ¿no? El trabajo es el trabajo duro. O sea, la verdad han sido unas chavas y un equipo que ha, pues ha realmente respondido siempre en el tema de, oye, vamos a trabajar intenso, vamos a estar en el gimnasio, vamos a hacer el trabajo físico. Y yo creo que eso es lo que está haciendo bien, ¿no? Yo soy partidario de trabajar duro y ser inteligente, ser constante, pues nos va a dar buenos resultados a final del día. Pues sí, mira, yo te lo comento así, por ejemplo, el fin pasado. No, un claro ejemplo. El fin pasado yo pierdo con UPAEP. Anagua gana UPAEP. Sí, o sea, es una liga que, te digo, te presenta cada fin de semana algo diferente. Sí, o sea, algo diferente donde dices, híjole, ¿cómo juego hoy? ¿Cómo voy? ¿No? Y sobre todo, pues sabemos, ¿no?, que yo siempre también he pensado en el parte del deporte, pues a veces bien, a veces mal, ¿no? Es parte del deporte. Los errores son parte del deporte. Y yo creo que esa parte de la liga, ¿no?, de que va uno o dos juegos, pues lo vamos a tener que cerrar al final, ¿no? Al final vamos a tener que decidirlo jugando inteligente, haciendo mejor las cosas y, pues, ser constantes, ¿no? O sea, porque en la rama femenil, como te digo, yo el fin pasado pierdo con UPAEP, Anagua gana y, pues, tratar de generar esa estabilidad y esa constancia como equipo. Híjole, pues es una pregunta difícil, ¿no?, porque yo creo que todos los coaches, y me incluyo ahí, pues, ¿para qué está mi equipo? Pues todos, yo creo, o al menos yo digo, pues, para ser campeón, ¿no? Me encantaría que este año pudiéramos estar peleando, pues, un pódium, ¿no?, un pódium en los ocho grandes, la verdad me encantaría. O sea, yo creo que es el sueño de todos los entrenadores de la liga AVE, ¿no?, la verdad. Entonces, pues, yo pienso que podemos competir con los mejores equipos este año. Ser constantes. Sí, ser constantes. Hoy vimos un juego verdaderamente bueno, ¿no? Bueno, trabajamos muy bien, fue mucho scout en la semana y todo, pero te digo, he tenido bafas también en partidos en donde, pues, de las doce, pues, híjole, ¿no?, dices, híjole, ¿ahora qué pasa, no?, no sabemos encontrar esa fórmula mágica en los juegos. Entonces, si tú me preguntas, coach, ¿qué necesita tu equipo? Ser constante, ¿no? En el momento que encontremos esa constancia en estos últimos cinco juegos de la liga y en la temporada regular, yo creo que podemos tener buenas cosas. Gracias. Gracias.